Encuentros sobre ruedas Con Peter Love llega gracias a 15 grados de temperatura 4 y 50 de la madrugada ¡Empezamos! ¿Cómo les va aventureros? Este es un buen día Este es un gran día para conocer la ruta de Santo Domingo de los Olleros ¿Dónde queda? En la Sierra de Lima, provincia de Guarochirí ¿Y por dónde se sube? Por el valle del río Lurín Empezando por Cineguilla o también por la quebrada de Tinajas Entrando por Pachacamac Hoy lo estamos haciendo por Cineguilla Siguiendo esta ruta Pasamos por los pueblos de Chontay Sisicaya Antapucro Y Antioquía Y seguimos nuestra ruta La ruta de Santo Domingo de los Olleros Consiste en unir la Sierra de Lima Con el Océano Pacífico Específicamente la playa de San Martolo Esta ruta épica Data de inicio de los noventas Y fue iniciada por pioneros del ciclismo de montaña nacional Como Yuri Melet y Alfonso Rodas Quienes tras varias tentativas Lograron unir la que hoy es considerada una ruta clásica Y obligada entre todo aquel que practique este deporte Hoy nos acompaña nuestro amigo El Negro Fortuna Quien estuvo en el primer grupo que realizó esta ruta Hoy Negrito ¿Y qué se siente Haber pasado por un camino que Que no era para bicicleta En su momento? No, nosotros ya sabíamos ya que Por donde pasa la mula pasa la bicicleta Así que Vemos un hilo de camino Y por ahí Más bien los pobladores No, no vayan por ahí Se van a caer No, por ahí no pasa carro Porque yo Algunos no piensan que La bicicleta va solamente por donde va el carro Pero no saben que pueden ir por el camino de herradura Definitivamente Oye, esos primeros viajes ¿Cuántas horas se demoraban en llegar? El Guay con veces salía a las 4 de la tarde Se salía a las 6 Se salía a las 8 Se salía a las 11 Se salía a las 4 y media de la madrugada Perdidos Con neblina Visibilidad Dos metros Ok ¿Dónde se dirigen? Nos estamos yendo para Ahorita a Buenavista Y ahí bajamos las bicicletas Y hacemos todo el descenso hasta Para salir a Hay un huayco Que nos bota hasta San Bartolo Que es Punta Hermosa ¿Y cuánto tiempo haces esa vuelta? Eso lo hacemos Como estamos en paseo Lo hacemos en 3 horas, 4 horas 4 horas, 4 horas Sí, 4 horas, más o menos Que bien, que les vaya muy bien En su bicicleta Gracias jefe, le agradezco Hasta luego Hasta luego Gracias Hasta luego, gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Pasar del verano seco y árido Al invierno intenso Y lleno de verdor Hacen de este camino Una mejor experiencia ¿O no? Hacen de este camino Música El camino por acá por las lluvias ha quedado así destrozado. Hay unas paredes enormes que se forman y los vehículos no pueden pasar. Acá estamos con nuestro amigo Alex, más conocido acá como Cocolo. No, él viene directamente desde Estados Unidos. Esta es la primera vez que sube Olleros y ha tenido una subida ya frustrada en una anterior oportunidad. Pero como siempre en la vida hay una revancha, acá lo tenemos a nuestro amigo Cocolo. ¿Qué tal mi brother? Saludos brother. ¿Qué voy a ir, Rubén? ¿Por fin? Por fin, gracias a Dios. ¿Qué bueno? ¿Qué tal? Dicen que es buenísimo. Bueno, acabamos de llegar. Estamos bastante cerca a Buenavista. Por las complicaciones que hemos tenido. El carro o el bus nos ha tenido que dejar en este lugar. Por las complicaciones del camino. Las lluvias han dejado el camino un poco averiado. Y bueno, nosotros vamos a emprender retirada. Vamos a llegar a Buenavista. Estamos sobre los 3.640 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a descender a cero metros, o sea, al mar propiamente dicho, a San Bartolo. Este es Santo Domingo de los Olleros. Este es un caminazo. Este va a ser un programaza y no se lo pierdan. Encuentro sobre las ruedas.